Yo me llamo Tatiana López Guendulain, soy aquí de la rangería Corral de Piedra, una de las beneficiarias del programa de huerto de intraspatio. Y pues aquí están las cosechas de lo que ahora sí voy a cosechar unas calabacitas, gracias a los que nos han apoyado la fundación de mujeres, que nos han apoyado este programa, pues aquí doy gracias a ellos que nos han dado este programa, porque pues en verdad me ha apoyado mucho, me ha sacado de eso, de lo que yo compraba muchas verduras. Y ahora pues, ahora ya tengo un poco de estas verduras que hacía falta, ya no compro para el consumo familiar. Y aparte de eso también, pues tengo para mis pollos y pues ya están aquí unos, un poco de cebolla, selga, unas calabazas y así los cejotes también ya están. Los chiles que ya están también para sacarlo, algunos entonces este pues, ahora sí este, pues gracias por la capacitación también que nos han dado. No, yo no sabía este, ahora sí como, como este, sembrar, no, en forma de sembrar o abono, este, pues todos nos capacitaron para poder sembrar esta hortaliza. Pues aquí tengo un poco y en este momento ya voy a sacar calabaza, voy a cosechar este momento, un poco de las calabazas. Aquí hay también este, este, como se llama, perdón, este, este rábanos y este alfalfa, hasta mis pollos. Y este, pues se han alimentado también, lo que pasa es que como tengo por dentro, yo tengo que cortarlo y picarlo para los pollos. Entonces, pues este, les doy gracias a la fundación que nos ha apoyado y espero que, que no nomás esto, sino sigan apoyándonos porque es lo que necesitamos aquí en esta comunidad tan pobre que no tenemos ningún recurso también para comprar las semillas o comprar cercos. Y, este, esperemos, espero que nos siga apoyando. Gracias. Voy a cortar las calabazas en este momento, ya lo voy a cosechar, pues ya lo voy a sacar para, para este día. Entonces, este, pues apenas están empezando, pero pues ya es tiempo de que se saca porque ya cuando se maciza, pues ya no, ya no, este, ya no se puede. Entonces, ya se hace, se pone grande cuando se maciza, pero pues ya no es, ya no es, este, para comer. Y ahorita, pues están buenos para comer, entonces, este, les tengo que sacar un poco para, para venderlos, más que nada. Ay, perdón. 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 Ay, perdón.